Buenas noches, bienvenidos a Informe Salamanca, un espacio en el que cada viernes repasamos la actualidad de la provincia en forma de reportaje. Hoy comenzamos con la visita a un espacio que estos días se llena de cultura, la Plaza Mayor. El Ágora acoge desde el pasado fin de semana la Feria Municipal del Libro, un punto de encuentro para toda la familia en torno a la cultura. Ley, conducirás, no leas y serás conducido. Santa Teresa de Jesús lo tenía claro, parece que casi la mitad de los españoles todavía no. Este país se encuentra entre los menos lectores de Europa. Poco más del 60% de sus ciudadanos se confiesa a lectores habituales de libros. Es muy importante porque para que todo el mundo tenga su opinión propia es muy importante que lea, que se instruya, que no solo se guíe de los demás. Entonces leyendo puedes tener diferentes opiniones, diferentes puntos de vista. El perfil de lector en España es mujer con estudios universitarios, urbana, que prefiere la novela, lee en castellano y lo hace por entretenimiento. Potenciar la afición por la lectura y la compra de libros es el objetivo de ferias como la que esta semana se celebra en Salamanca. Una feria de libros supone sacar el libro a la calle, a un ágora muy especial como es esta de la Plaza Mayor de Salamanca y en definitiva es sacar la cultura a la calle, de donde nunca debe irse. A veces la cultura la encerramos, la tenemos en nuestra lectura, en la soledad de nuestro cuarto y nos olvidamos de que la literatura también es comunicación. Pues se fomenta mucho la cultura. La Plaza Mayor es un punto de encuentro, no solo para gente de la ciudad, sino también un poco para turistas, para niños, porque luego el ayuntamiento se preocupa mucho de hacer actividades, actividades con los niños, actividades culturales. Entonces, bueno, la Plaza Mayor es un sitio muy bueno y entre todos intentamos fomentar un poco la cultura en estos tiempos tan difíciles. Una gran fiesta de la cultura que sirve también para defender el papel del libro como se ha conocido siempre a lo largo de la historia. Un papel frente a las nuevas tecnologías. En la actualidad el 11% de los lectores utiliza libros electrónicos. Yo creo que nunca pasará el libro clásico, el libro en papel. Como yo digo siempre, ese placer de llevar un libro en las manos, en el bolsillo, de entreabrirlo, incluso de olerlo, de leer un poema antes de dormirnos. Abrir un libro por cualquier parte, eso creo que yo que no pasará. El libro es algo tan bien inventado que nadie puede acabar con él y que lleva muchísimos años funcionando y seguirá. El índice de lectura de los españoles aumenta según va descendiendo la edad. Los niños menores de 14 años leen prácticamente en su totalidad. La mayoría motivados por sus profesores o su propio entorno familiar. La clave para mí del amor a la lectura y del amor a la cultura y del amor a la literatura pues yo creo que está en esos años iniciales. Los estudios demuestran que los niños que están acostumbrados a ver leer a sus padres adquieren antes este hábito. Pues claro, si ellos ven que es divertido pues se acostumbran y les gusta. Sí, nosotros la verdad es que leemos mucho y a la niña le encantan los cuentos infantiles. Le compramos mucho, se entretiene muchísimo. En los últimos tres años ha descendido un 20% el número de libros editados en España. Un dato que sin embargo no ha echado para atrás a Tomás Hijo, escritor, salmantino y ahora emprendedor. Tatanca es el nombre de su editorial dedicada especialmente a la literatura infantil. Hemos montado una pequeña editorial aquí en Salamanca que se llama Tatanca y estamos haciendo libros sobre todo infantiles y juveniles. Y bueno, una de las novedades que hemos presentado el día del libro y que es extensiva para la feria es un libro sobre una adaptación de El Lacerillo de Tormes que ha escrito Carlos Blanco Sánchez, un profesor de aquí en Salamanca y que he ilustrado yo también. Aparte de editor, ahí compagino las labores de ilustrador. De los españoles que no leen, la mayoría de ellos utilizan como disculpa la falta de tiempo. Otros muchos, el precio de los libros. El que quiere leer lo hace. Hay libros caros, hay libros baratos y el que quiere leer lo hace. No se preocupa por el dinero, es como el músico, pues también no le preocupa el dinero. Le interesa la música, se compra un instrumento. Te interesa la lectura, te compras un libro. Ya lo decía un proverbio árabe, libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. Por eso precisamente luchan cada día editores, libreros y escritores. Para que ni la crisis, ni la desgana, ni la apatía de muchos ciudadanos acaben con el interés de otros muchos por aprender. Para que nada acabe con la cultura. Esperemos que no, si acaba con la cultura, acaba con todo. No lo va a hacer, no lo va a hacer, se escribe hasta en las paredes, da igual, con un cacho de tiza, no importa, eso no va a ocurrir. En la Feria del Libro nos encontramos con una obra auténticamente singular. El Instituto de las Identidades ha reeditado un viaje a lo más profundo del modo de ser salmantino. A través de sus páginas podemos conocer los usos y costumbres en torno a la muerte que no hace tanto se mantenían en la provincia. Acompañaremos a la moza de ánimas, conoceremos los conjuros contra el mal de ojo y cómo recurrir a amuletos como tijeras abiertas para proteger a los niños de las envidias ajenas. Si hay algo que marca indefectiblemente la condición humana es la mortalidad. Un día moriremos, lo sabemos pero evidentemente preferimos no pensar en ello. Hace un tiempo, no mucho, la muerte sin embargo era la absoluta protagonista de la vida. Ritos, creencias y celebraciones giraban en torno a un momento que también define a un pueblo. Salamanga acumula un rico acervo de usos y costumbres sobre los momentos cruciales de la existencia que un libro del Instituto de las Identidades nos ayuda a rescatar. El siglo XIX y el inicio del XX fueron tiempos duros en Salamanca. La muerte estaba ahí, a la vuelta de la esquina. No era extraño que quien quisiera conocer los usos y costumbres del pueblo salmantino acudiera en primer lugar a la muerte. De alguna forma el individuo se criaba y se formaba aceptando la muerte como algo natural, siendo como es probablemente la condición más inseparable de la condición humana. Yo creo que en eso sí ha habido un salto cualitativo muy importante a mi modo de ver como etnógrafo en sentido negativo. Si morir formaba parte de lo cotidiano, si en cada esquina había un recuerdo, el temor a irse al otro lado sin tener del todo las cuentas claras inspiraba una devoción reverencial a las almas del purgatorio. En la alberca persiste esa tradición de la moza de ánimas que recuerda uno de los cultos de aquellos tiempos que hoy nos resultan más extraños. Las creencias de ultratumba que trasladadas al cristianismo nos posicionan en ese lugar de transición que es el purgatorio. Las ánimas del purgatorio son almas de muertos que tienen que alcanzar la pureza necesaria para ir al cielo. La muerte se asume, pero se teme. En esos pueblos salmantinos se recela de un mal paso que acabe desatando la tragedia. Nadie está libre del hacerte las hechiceras que heredan la tradición de la celestina. Las envidias, los males de ojo provocan toda una cultura de prevención a través de talismanes y conjuros que se desarrollan desde el mismo momento de nacer. Las parteras, las partoleras, son mujeres que tienen la precaución de ponerle los primeros objetos protectores. Desde un diente de ajo que se echa en el recipiente donde se le da el primer baño a los evangelios, todo tipo de escapularios, cruces, tijeras abiertas en forma de cruz que metían debajo de la cuna. Y es que aquellos tiempos eran crueles y directos. Los momentos de mayor celebración tenían que tener en cuenta a toda la comunidad. Si los funerales se aguardaban en casa, incluían el pan de caridad como convite para quien acudía al velatorio, tampoco los bautizos podían dejar de lado al vecino. No se dudaba en exigir. Los padrinos, muchas veces acuciados por los niños que iban detrás de ellos diciéndoles aquello de padrino roñoso, bautizo rumbón, si no tira confitura, que se muere la criatura. Evidentemente con ese sonsonete los padrinos se veían casi obligados a convidar, a hacer partícipe a través de la comida de una celebración tan importante. Había que proteger a los niños colocándolos en los altares del Día del Corpus o llenándolos de amuletos, pero cualquiera podía estar expuesto a peligros mortales. Y si hay un momento especialmente dado a pasiones encontradas, esa es la boda. En Salamanca se teme la envidia, la maldición y no se duda en acudir a protecciones en trajes como el de vistas, que constituyen una auténtica armadura contra los malos pensamientos del prójimo. De cruces, de medallas, de objetos que plantean la protección de la mujer que acude a la boda para que, digamos, no tenga ninguna interferencia negativa. Pero nunca se llega a estar a salvo del todo, porque la magia tiene muchos caminos. Es curioso comprobar cómo se temen en aquellos momentos polvos malignos, capaces de romper la voluntad de cualquier mujer, casada o no. Que un hombre les diese unos caramelos, que llamaban los caramelos del querer, los caramelos del aborrecer, le echara unos polvos, que llamaban los polvos de 20 conmigo, que creían que captaban la voluntad, la voluntad amorosa de una mujer. Son hechos extraños, que hoy suenan casi a leyenda, pero que están y estuvieron ahí. Los recogieron de primera mano, en 1901 y 1902, ante una petición del Ateneo de Madrid, figuras preeminentes salmantinas como Luis Maldonado o el propio Namuno. Todavía ese costumbrismo que hoy los etnógrafos estamos acostumbrados a recuperar de la memoria de los informantes, estaba vigente. Era un tipo de costumbrismo, un ritualismo, una serie de liturgias, de creencias, de prácticas, que estaban usándose de manera cotidiana. Así que las informaciones son absolutamente veraces. Son esa cultura que habla tanto de nosotros y nuestro pasado como los propios edificios y monumentos. Ahora está al alcance de la mano gracias a esta nueva edición del Instituto de las Identidades. El carácter universitario de Salamanca ha hecho que esta ciudad sea propicia para todo tipo de tertulias, desde las políticas a las culturales, pasando por las religiosas o las científicas, que se escenificaban en diversos espacios públicos, antiguos cafés, el Ateneo o el Casino. De hecho, el insigne Miguel de Unamuno fue uno de los tertulianos más activos en la primera mitad del siglo XX. Muchas décadas después, en la actualidad, hay un grupo de salmantinos que mantienen viva la llama de estos interesantes intercambios de opiniones. Que exista un foro de debate. Aquí no somos un grupo de amigos que pensamos todos de la misma manera. Precisamente somos totalmente distintos para poder intercambiar y pensamos que como la verdad no es absoluta ver las distintas caras de la realidad y cada uno la ve de distinta manera. Porque la tertulia no solamente es venir y participar en la tertulia y hablar, sino que hay una relación también de amistad entre todos los tertulianos. Entonces es muy importante esa labor, yo creo. Esto es como un psicoanálisis. Siempre digo que de la tertulia siempre aprendemos algo y salimos mejor que hemos entrado. En este mes cumple 18 años, es decir, que alcanza la mayoría de edad. La tertulia salmantina que se desarrolla en el Hotel Ronadalba cada martes se mantiene viva tras 900 encuentros semanales en los que se han tratado todo tipo de temas. Esto nació en la regenta hace 18 años y tres personas, Silvi, la dueña de la regenta, y Antonio Albino y Antonio Albino y un servidor, yo mismo, pensamos en este tema de la tertulia para fomentar la amistad y tener un cambio de impresiones sobre todos los aspectos que pudieran surgir. La tertulia va creciendo, la regenta es un lugar pequeñito y de allí al poco tiempo, a los pocos meses, se pasa a Los Escudos 4. La cafetería Los Escudos 4, que estaba en la Plaza de la Libertad, ya no está allí, ya desapareció, y allí nos acogió durante bastantes años. La tertulia Los Escudos 4 llega un momento que la cafetería tiene que cerrar y nos dicen de un día para otro, el martes que viene ya nos podéis reunir porque cerramos la cafetería. Nosotros habíamos tenido una muy buena relación con ellos, la seguimos teniendo, por supuesto, porque siempre nos trataron muy bien, pero había que buscar un lugar inmediatamente. Vine aquí, hablé con Marisol Mateo, la directora del Hotel Ronald Alba, dijo que no había problema, nos empezamos a reunir aquí y desde hace cosa de siete años más o menos, nos estamos reuniendo aquí en el Hotel Ronald Alba todos los martes de cinco a siete y media de la tarde. En la actualidad, el número de asistentes ronda la treintena. Gran parte de ellos son personas mayores, que gracias a su jubilación disponen de más tiempo libre para esta actividad. Hay de todo, desde profesores o industriales o amas de casa, gente jubilada la mayoría, somos la mayoría gente mayor y gente joven es difícil que venga porque el horario que tenemos los martes de cinco a siete y media, pues la gente joven no dispone de ese tiempo, lo cual no quiere decir que no venga gente joven y que no esté abierta a todos. Cuanto más jóvenes quieran venir, pues mucho mejor. Al principio eran los propios tertulianos los que comentaban temas variados en cada sesión. Sin embargo, ahora, el formato incluye la visita de un invitado que primero realiza una exposición del asunto en el que es experto para, posteriormente, abrir un coloquio con los asistentes. Por eso, tras tantas tertulias, por este foro han pasado científicos, catedráticos, artistas, políticos, profesionales de diversos ámbitos y representantes de todo tipo de colectivos. Pues han pasado muchos, porque Ejido, Luciano Ejido, ha pasado, ha pasado Antonio Colinas, ha pasado Teresa Viejo, que no hace muchas martes que ha estado aquí, hablándonos de filosofía, han pasado alcalde. De hecho, como abordan cuestiones de actualidad, también dan soluciones a los problemas sociales. Pero sí se proponen soluciones, lo que pasa es que no nos oye. Pero sí se proponen soluciones. Claro, aquí, por ejemplo, han pasado todos los alcaldes que ha habido en Salamanca. Menos uno. Julián Lanzarote Sastre, el único alcalde que no ha venido a la tertulia. ¿Por qué? Porque sabía que en la tertulia le íbamos a decir lo que él no quería oír. Él no quería oír que Salamanca se había levantado por el impuesto que había perdonado. En fin, eso no hay que entrar ahora en detalles. No quiso venir para que no se le pusiera, en cierta manera, un poco sonrojado. Y en mitad de tanta conversación, no faltan algunos momentos algo tensos. Es inevitable, por muy buena que sea la relación que haya entre todos, es inevitable que hay temas espinosos. Hay temas en que las opiniones de unos y de otros chirrían, han saltado chispas alguna vez. Pero que no han llegado a más. Ha sido un momento determinado esa crispación de que un tertuliano se levanta y da un golpe en la mesa para dejar sentada bien clara cuál es su postura, el otro exactamente lo mismo. Pero luego una vez que termina la tertulia y nos marchamos, pues todos están amigos y aquí no ha pasado nada. Recuerden, si quieren asistir a estas tertulias, pueden hacerlo los martes a las 5 de la tarde en el Hotel Ron Adalba, en la Plaza de San Juan Bautista. Tenemos una página web que todo aquel que le interese puede entrar y consultarla y ver qué es lo que tratamos. Lo más de nombre es muy sencillo, mitertulia.com. Las tertulias pues nos hacen, yo creo que un poco también como los libros, interpretar un poco a nosotros mismos y la realidad en los que estamos inmersos, por los distintos temas que aquí se tratan. Como son tan variados, a mí verdaderamente creo que he aprendido muchísimo. Dime, dime con la voz. Por eso dímelo, dímelo, dímelo. Dime, dime con la voz. Dime dónde quedó el misterio. Dime, dime con la voz. Dime, dime, dime con la voz. De que el pequeño puede salir adelante y... Son estudiantes y tienen talento. La Muestra Universitaria de Artes Escénicas es un ejemplo de que la universidad no solo sirve para formarse en alguna titulación, sino que también permite desarrollar esa faceta interpretativa que muchos alumnos llevan dentro. Desde el pasado mes de abril y hasta principios de junio, 17 grupos teatrales se suben a las tablas del Teatro Juan de la Encina para representar sus últimos montajes. Biblioteca, espacio de estudio y de consulta en el que debemos guardar silencio o hablar en voz baja para no molestar a los demás. O así es habitualmente, pero siempre hay excepciones. En esta biblioteca lo que precisamente no impera es el silencio. Entre los usuarios habituales están aquellos que han acudido para estudiar y aprovechar el tiempo, pero también aquellos a los que les gusta enredar. La compañía Arsmovendi es la encargada de trasladar al público a una biblioteca singular a través del montaje Tsss, un espectáculo que combina la percusión corporal o la danza con los objetos más frecuentes que se pueden encontrar en un espacio repleto de libros. Todos somos personas de la calle, como estudiantes que somos. Yo en concreto soy una persona muy chistosa, que siempre le gusta hablar, siempre le gusta estar enredando y hablando con la gente, con sus amigos que tienen la biblioteca. También está el típico estudioso, la empollona, está la pasota, hay un poco de todo. Está la tímida, entonces pues bueno, yo soy la que siempre está enredando. Marta Peiró es la encargada una vez más de componer paso a paso cada una de estas estructuras de movimientos que plasmarán una decena de bailarines, nueve chicas y un chico, mañana a las nueve de la noche sobre el escenario del Teatro Juan de la Encina. Ellos son universitarios todos, con lo cual saben muy bien lo que viven cada día cuando están ahí y a partir de lo que les pasa a ellos y de cada momento, cada situación, tanto puede ser, pues yo que sé, cómica como no cómica, a partir de ahí desarrollas cada coreografía. Se consigue a través de la emoción, lo primero de lo que sientes y a partir de ahí intentas llevarlo al movimiento y luego pues trabajando poco a poco, intentando buscar desde el interior y desde lo que quieres plasmar, pues llevar a eso. Formados en el espacio en danza, todos los bailarines han tenido que acoplarse a un contexto interpretativo para ponerse en la piel de un personaje, a pesar de tener que dar vida a estudiantes universitarios. Saber llevar a cabo las coreografías siempre metidas en ese papel, porque sí que lo nuestro es la danza, pero cuando tienes que tener en cuenta ese sentimiento de transmitirlo, el papel que te ha tocado, pues siempre tienes que estar pensando también en eso y lo tienes que trabajar. El año pasado estos universitarios crearon la asociación cultural Asmovendi y desde entonces han sido tres los espectáculos estrenados, paseando con Namuno, fusiones con flamenco y otro centrado en los bailes rusos. Su formación en danza les permite ahondar en otro tipo de emociones, a las que el público está menos acostumbrado. Aquí en Salamanca la verdad es que todo lo que es tema danza contemporánea cuesta, pero yo creo que de unos años hacia acá, cada vez que hemos hecho algo, la verdad que hemos tenido muy buenas respuestas, siempre se ha llenado. Entonces yo creo que sí hay demanda de eso, lo que pasa es que hay poco, se hace poco. Ritmo frenético para un espectáculo muy visual en el que la música no cesará y que sobre todo no dejará a nadie indiferente. Hasta aquí nuestro tiempo en Informe Salamanca. Les esperamos, como siempre, el próximo viernes con más reportajes con los que nos acercaremos a la actualidad provincial. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!